¡Al loro! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Trayectoria! ¡Rango de acto! ¡Fase de batalla! ¡Oh my god! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué pedazo de pase tú! ¡Qué guapo! Dime que tiene colores ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué guapas las tarjetas! ¡Molan un montón! ¡Mirad el operator! ¡Qué bonito! ¡Una llama! ¡Una piñata! ¡Qué bonito! Este pack está muy guapo ¡El cuchillo es god! ¡El cuchillo es god! ¡Miradla! Por favor, que esto tenga skins Que esto tenga otros colores Vale, cosas del pase Shorty hay Es esta, ¿no? Esta es la del pase Porque no me es familiar Sí, míralo Están guapas Pero no tiene otros colores Eso sí Vale, esa la shorty Es muy raro este menú Chicos, se me hace muy raro, ¿eh? Muy, muy raro La que me gusta mucho Es la línea de lavanda A mí también La de que es como tipo astra, ¿sabes? Buah, es que esta está muy bonita Me la voy a poner en morada En morada está muy bonita ¿Cambiará el amuleto también? Rollo, el amuleto es azul El amuleto es azul Este No se pone ahí No se pone, ¿no? Está guapo, tío Y la sheriff La sheriff Era esta Qué chula, tío Me recuerda mucho a la Ion, ¿no? Voy a poner esta Y creo que este pase No tiene espectre, ¿verdad? Ah, sí, sí tiene ¿Qué ponemos? ¿Cuál ponemos? Negra, ¿no? Negra con el body verde Que es el de este episodio, por cierto Bulldog Era esta, ¿no? Sí Ahí pongo esta Guardian Que no te legáis del 0 al 10 al pase Está guapo, eh A mí me ha sorprendido Está muy guapo Voy a poner negro No había visto ningún leak del pase Y me ha sorprendido para muy bien, la verdad Creo que no hay phantom en el pase No No hay phantom Está guapo Es muy elegante Ah, me lo voy a poner morado Así se queda ¿Operatora, eh? Creo que sí, ¿no? Que es la que se parecía a la Ion Esta es la Ion Y esta es la del pase Bueno, se da un aire Está guapo, eh Me mola Le voy a poner el Body Este Vale Y creo que ya está No utilizo nada más el cuchillo Ahí está Listo Están muy guapas las tarjetas, tío Están muy guapas las tarjetas ¡Para los main soba! Maldición